¡Ay, mucha gente! ¡Qué nervios! ¿Por dónde debería empezar a buscar a Rika? ¡La magia negra de Kuromi! ¡Y si Rika ha caído en su trampa! Necesito vacaciones. Urgentemente. Me voy a tomar un baño relajante. ¡Me he convertido en una flor! ¡Quiero que toda la ciudad se convierta en un campo de flores! ¡Qué bien! ¡Cuántas flores! ¡Ay, Bob! Este año los tigers se están arrasando. Por supuesto. ¿Sí? Dígame. ¿Qué? Está bien. Ahora mismo voy. ¡Vamos, deprisa! ¡Qué bien! ¡Cuántas florecitas! ¿Qué te parece mi magia negra, eh? Kuromi, ya te vale. Nunca cambiarás. ¿Cómo que ya te vale? Como sigas hablándome en ese tono, nos veremos las caras, My Melody. ¿Qué? No lo entiendo. Si ya nos estamos viendo las caras. ¡Sí! ¡No te imaginas la rabia que me das! ¡Notas de Kuromi! Número 1126. ¡Uy! ¡Es el plan perfecto! Dejaré caer mi pañuelo justo delante de mi querido león y cuando se dé cuenta dirá... ¡Toma, Kuromi! ¡Se te ha caído esto! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Entonces nuestras miradas ardientes encontrarán y surgirá el amor! ¡Buenos días, León! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Es él! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Se te ha caído esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Uy! Este pañuelo es tuyo, ¿verdad, Kuromi? ¡Al final vas a perderlo! ¿Oh? ¡Uy! ¡Eres un obstáculo en el camino del amor! ¡Ojalá te convirtieran en una flor para siempre! ¡Oh! ¡Estás enamorada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Guau! ¡Ah! ¡Cuántas flores! ¡Me gustaría que mamá las viera! ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¡Qué desastre! ¡Ah! ¡Es precioso! ¡No es el momento! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tá! ¡My Melody! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Se puede saber qué me ha pasado! ¡Tú eres un girasolillo y una simple caña de bambú! ¡No! ¡No! ¡No lo entiendo! ¡No! ¡No lo entiendo! Ella canta triste y hermosa, como una delitada rosa. Me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere. Margaritas tulipanes y grasoles y el viento, afuera el estallón, como el viento es caminando. ¡Fuerte! My Melody, ayúdanos, por favor. ¡Sí! ¡Veamos! ¡No me mires así! ¡Sé lo que estás pensando y no me hace gracia! Es que... Vale, vale, está bien. Sí. ¡Dejad de jugarte una vez! Vale, lo siento. Allá voy. Lo tengo. ¡Ven a ti! ¡Sí! Tendré que castigar a esta niña tan traviesa con mi aguijón. ¡No! ¡No te acerques! ¡Toma! ¡Date por vencida! A ver, ¿qué te parece esto? ¡Mi magia no me afecta en lo más mínimo! ¡Qué bien huele! ¡Aguro el néctar de las flores! ¡Basta! ¡No me piques! ¡Me siento vacío! ¡Avejita, por favor! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Gracias, abejita! ¡Qué dulce! ¡Estaba muy rico! ¿Pero qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Salvadas! ¡Ha sido increíble! ¡Me han salido unos poemas preciosos! ¡Es verdad! Además, estabas buenísima, Mickey. ¡Sí! ¿Por qué una caña de bambú? Oh, ¿estás bien? Yo solo quería que crecieran un montón de flores por toda la ciudad para que mamá se recuperara y volviera a casa. Pero las flores han desaparecido. Ahora mi mamá no se pondrá buena. ¡Rica! ¿Dónde te habías metido? Estábamos preocupados por ti. ¡Mamá! Sabes perfectamente que no me gusta que salgas sola. ¡Lo siento! Por cierto, la culpa ha sido tuya. Pídele perdón a Rica. Perdón. ¡Ay! Échale más ganas, hombre. Eh, perdóname. Lo que importa es que la hemos encontrado sana y salva. ¿Cómo puedes hablar como si no hubiera pasado nada? No importa, mamá. ¿Segura? En fin, si tú lo dices... Por cierto, mamá, ¿ya te encuentras bien? Sí. No quería que te preocuparas por mí. ¿Seguro que estás bien? Es que mamá no ha estado enferma. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Vas a tener un hermanito o una hermanita rica? ¿En serio? ¡Yupi! Ha llegado el momento de la retirada. Eso es. Demasiado azúcar para un solo día. No me gustaría acabar empachada y con dolor de barriga. ¿Qué? ¿Te duele la barriga? ¡Manta! ¡Vámonos! ¿Quieres que vayamos al médico? ¡Adiós! ¡My Melody! ¡Adiós! ¿Sabes qué, mamá? Cuando sea mayor, me gustaría ser florista. Por cierto, My Melody, ¿qué estabas haciendo aquí? ¡Ya me acuerdo! Había venido a comprar... Uta, ¿me acompañas a la verdulería y a Omaru? ¡Se me ha olvidado comprar una cosa! ¡Ah, My Melody! ¡Algún día perderás la cabeza!